Pedro Te despiertas Ves el sol Y es tan nuevo Pedro Cerca y lejos Brilla en vos Como un eco Madre luz Alimento Padre mar Pulso intenso Movimiento Pedro Cada noche Aprendes Un recuerdo Pedro Se te escucha Sonreír Sonreír A la lluvia Madre luz Alimento Padre mar Pulso intenso Movimiento 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 La lluvia Apartas C впrod GDP Un océano De la lluvia Doctor Un océano Un océano Cap Un océano Un océano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!